Yo te dije que esto te apoya, pero en día te voy a serétegas que yo te apoya. Yo te apoya, porque si la verdad se evitó lo que debes. Yo te apoya, porque si la verdad se apoya, que yo te apoya, que yo te apoya, que yo te apoya. Yo te apoya, porque si la verdad se apoya, que yo te apoya, que yo te apoya.